Hola mis amigos, hoy estamos en nuevo video para el canal Hoy estamos encontrando jugando El video de BetWars Que a mi me encanta Vamos a empezar a jugar Aquí Aquí Yo elijo el color azul Azul No, ya tengo rival Please Please azul No hay un hack Ese tambien es azul Yes Ay no, odio a los hackers Ey feo Quien ganara esta pelea No lo se quien lo ganara Wow aqui pusieron un Falling Sand Un Falling Sand De eso del Slapper Oh todos van por azul Uchi, uchi Azul Ay quiara Hola Hola Es que mi gatita se llama Klara amigo Ya se vino a echar aquí conmigo A hacerme compañía en mi grabación Vele como ronronea Oiganla Ahí esta Bueno en una pausa lo que inicia Hola amigo ya hemos iniciado la partida Fom Bueno somos 10 Hace rato estaba igual grabando AdWords Pero La tablet se me buggeó Y así se quedó así Avanzando Y me cae al vacío Y se me buggeó Y pues Perdí la partida por completo Porque me tuve que salir Miren esta genial Oh 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 ¿Qué? No No se valen los hacks Pero bueno Voy a poner Hashtag No a los No se valen los hacks Porque eso arruina la del juego Eso lo arruina Voy a mandarle un mensaje privado Ah no Si ya se lo mande Si se lo mande No se van a enojar, pero bueno, está bien, podemos jugar a nuestra manera. Ahí viene mi gatito ruso, ahí viene mi gatito, ¿otro? Hola, ¿cómo estás? ¡Se reinicia en el server! ¡No! F. 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 Entraré otra vez. Entraré otra vez, amigos. Ya me registré con Robin. ¡Qué arroso, no chilles! Oye, ¿qué? Espero que esté aquí. No, no está. Sí, sí está. Estamos metiéndonos todos aquí. Espero que no entre el hacker ese. Que entre en otro lado. ¿Dónde está? ¿Para dónde va Luis? ¡No! ¡Sí entró! Voy a poner algo en el chat. Una partida. No, no. No, no. No, no. A ver qué me responde, amigos. Alguien se pegó. Bueno, amigos, ya comenzamos la partida. Espero que el hacker no, este, ¿cómo se llama? No vuele porque eso es trampa. Ay, no vengas a molestar. Ya estaba aquí primero. Bueno, espero que me dé chance. Ya nada más uno y ya me voy. Me voy de aquí. No de la grabación. Voy de aquí, 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 amigos. Ve, ya se me trabó, amigos. Ya se me trabó por completo. ¡No puedo mover nada! ¡Amigos, ya se me trabó! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Eso es lo que más odio! ¡Eso es grave! Lo voy a... Lo menos que no se fue... ...tumbando. Bueno, ya. Continuamos con esto. Bueno, amigos, no sé dónde se está el hacker. Espero que se haya... ¡Oh, son más rojos que hago! Pero no nos importa eso. ¿O sí? Bueno, amigos. Nosotros podemos ganar. Me vale perder. Así que voy para allá ahora mismo. Voy bien. ¡Ay! Voy a dar una pausa en lo que se completó el puente. Bueno, amigos, por lo menos ya pude algo. Vamos a matar a este. ¿Este? No, 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 no. Son muchos. Son muchos, son muchos. Muértete. Espero que no. ¡Amigos! Espero que no. Pero este acelera mucho, amigos. Espero que no lo hayan... ¡Ey! ¡Fea! ¡Fea! ¡Vas a morir! ¡Fea! 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 Pero, amigos, aquí les dejo el video. Ese señalé que comparto con sus amigos. ¡Chau! ¡Si es que les haya gustado! ¡Ya estoy rodeado! ¡No! ¡No!